Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según estén viendo este video. La verdad, este, me da, es un gusto, un privilegio, siempre, siempre digo un privilegio, porque es un honor. Y ya le pego al micrófono, no me acordaba que tenía aquí el micrófono. Te digo que estoy bien güey. Maximanía, la elegancia disco. La elegancia disco. La elegancia disco, Maximanía. Pero bueno, este, hoy nos encontramos con una, con un personaje, con una personalidad, amigos, que ustedes lo van a conocer. Él lleva más, más de la mitad de su vida en la música. No hablemos de sonidos, hablemos de música, hablemos de sonorizaciones. Una persona que tiene un conocimiento mental muy cañón. ¿Cómo lo conocí? Por medio de las redes sociales, obviamente por medio de lo que es el canal. Y me dijo, Miguelito, ¿qué onda? Este, puedes venir a grabar un momento. Y por ahí, a ver si, miren ustedes, aquí traigo un amplificador. Traigo un amplificador, a ver si se hace un businessito. Y si no se hace, pues, no importa. Lo importante es conocer este, este excelente ser humano que Dios me ha permitido conocer. Y sigo, y vamos a aprender un poco, vamos a aprender un poco de todo esto, amigos. Te lo quiero presentar. Ya llegamos aquí hasta Catepec, San Cristóbal. Vamos a hacer, no vamos a hacer la dirección, porque qué tal si, no, 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 no. Vamos a hacer nada más, San Cristóbal y Catepec. Estamos con el señor Gerardo, Gerardo Reyes. Torres. Torres. Y ya le estoy confundiendo como el cantante Gerardo Reyes, ¿no? What the fuck? Muy buenas tardes, mi hermanito. Muy buenas, más bien, ahorita son días, ¿no? ¿A qué hora son las once de la mañana? Bueno, buenos días, buenas tardes, no importa. Lo importante es que llegamos, llegamos con bien aquí, pues a su humilde casa que nos va a recibir. Y nos va a contar una historia, híjole. La verdad, no se despeguen, amigos, no se despeguen, porque esta es... Bueno, antes que nada, salúdenlos, saluda a toda la gente que lo va a ver. Claro, sí, saludo a todos los... Suscriptores de Miguel Maximanea. Suscriptores de Miguel Maximanea. Pero, en este caso, voy a dedicarle un poquito a la gente que va comenzando, que va comenzando, porque es bonito conocer gente así como Miguel, porque les dedica mucho tiempo, es muy humilde, es una persona muy humilde, por la cual me animé a marcarle, por la humildad que maneja, ¿sí? Y ayuda mucho a la gente que va empezando. Yo, en este caso, ya no soy un principiante, ¿sí? Pero sí, quiero compartirle a la gente que va empezando mis experiencias, tanto con el audio, como con las cosas que suceden en la vida, porque verdaderamente nos llegamos a topar con gente que pensamos que es buena, y que se acerca de una manera muy humilde, según, muy sociable. Hasta te dan dinero por convencerte de que sí se va a hacer. Sí, cierto. Y, 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 y déjenme decirles, déjenme decirles, amigos, que por ahí, mi canalito Gerardo, mi canalito, miren cómo suena mi celular, ¿para qué van a querer si es guy? ¿Ya vieron? Ya me están hablando. A ver, déjenme contestarle al bambán. Miren, miren lo que es el bambán, ¿eh? Vean ustedes. Bueno, hijo. ¿Dónde? ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás? Haciendo ejercicio. Ah, andas a hacer ejercicio, hijo. Bueno, acabo de llegar aquí, pero iba a grabar, hijo, y me está diciendo en la cámara que está 1080, ahí vamos a grabar en 4K. ¿Qué hago ahí o qué onda? Ahí donde dice 1080. Sí. Aprítale. Ajá. ¿Y luego? ¿Ya? No, es que ya estoy grabando esto que... Te están oyendo en YouTube, güey, ¿eh? Ajá, le aplasto. Y luego, hijo. Ahí está, va a decir, este... Eh... Eh... Dice... La van a cambiar a 20-80, la van a cambiar a 4K. Ok. ¿Y es todo? Ajá, nada más. Bueno. Sale, pues, hijo. Bye. Sí, no. Vale. ¿Y cómo ven ustedes al bambán? Les digo que... Es que apenas estamos... Es que los shows ya saben más. No, están bien cañones, están bien cañones. Yo nada más lo veo con mi nieta, ¿eh? Ya me explico qué onda con el internet. Y la... Bueno, señor Gerardo, pues, la verdad es que... Disculpen, disculpen, y disculpen esto también, señor Gerardo, que, este, interrumpimos, porque, obviamente, es una llamada de mi hijo DJ Bambán para que, este, me enseñe un poquito de esto, de tecnología que estamos haciendo. Pero, bueno, esa es otra historia. Vámonos rápidamente, ahí tenemos una lucecita, ahí tenemos varias cositas. A ver, también, este, pues, el señor Gerardo, por ahí tiene unas cositas que también va a sacar a la venta, por si quieren cambiar, bisnear, o quieren, este, ustedes comprarlo. Ahí va a estar a la venta, que en este video va a salir. Y, este, y ahí nos va a contar toda la historia de este gran ser humano que, por la gracia de Dios, me dio la fortuna de conocer. Esto es Maxi Manía en Movimento. Continuamos. ¿Cómo dio conmigo? Eh, pues, por internet, ya sabes, te metes al celular. En las redes sociales. Y ahí aparece todo, y de repente, estaba yo viendo, este, pues, un curso de, cómo manejar, este, el 480 de Dravet, Dravet, porque, pues, es más sofisticado que los normales, y de repente me apareció, y dije, vamos a ver el contenido, pues, total. ¿Cuál, cuál, cuál fue el video que vio por primera vez? Por primera vez, eh, tu camioneta que se te había descompuesto y no llegó a decir, y tuviste que conseguir de repente. Sí. Que a todos nos ha pasado, eh. Exactamente. No hay falla. ¿Qué se creen, amigos? Pues, me llevo esta, me llevo esta a casa, que es una... Soundcraft. Aquí está el nombre. Miren, es una Soundcraft. Esa es la que me llevo a casa. Me hacía falta una, me hacía falta una. Miren. Así que, el día de mañana, banda, el día de mañana, si tú estás viendo este video, si tú estás viendo este video, si tú estás viendo este video, ah, no importa, si te interesa esta también, hacemos business. O sea, ustedes saben cómo soy yo, ¿sí o no? O sea, así es la vida. Así es, así es. Este, se va... No te puedes enamorar, ¿no? Oiga, y cuando usted me habló, ayer, ayer usted me habló y se dio cuenta de un video donde una persona vende su audio. Este, le entró una melancolía a usted, le da una tristeza porque me dijo usted, ¿sabes qué, Miguel? Es que yo voy para allá. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Si se da cuenta la señora, con lágrimas en los ojos, diciendo, se va mi patrimonio de tantos años que nos dio de comer. Como lo decía en el video, a lo mejor mucha gente no se dio cuenta o no tiene esa imaginación de... De que ese, ese audio, ese audio, señor, le dio de comer, su niña, este, muchas cosas, hubo tristezas, llantos, melancolía, este, risas. Este, así como usted vio a la señora, ese video, este, usted me lo estaba comentando con tristeza, ¿verdad, señor Gerardo? Sí. Porque dice que, que usted no quisiera eso, ¿no? Pues no, no quisiera llegar a ese punto, la verdad, honestamente, estaba yo viendo el video y estaba... Identificando. Así es. Pero, por lo mismo, porque... Pues creo que todo, como usted me lo dijo, todos vamos para allá, ¿no? Todos vamos para allá y usted dice, que le dijo usted a su esposa, dame otros, otros añitos para seguir también con la música, ¿no? Sí, salimos hace dos noches a caminar en la noche. Acabamos de cenar y le dije, ay, me siento un poquito llenito, vamos a caminar. Y comentamos, comentamos, inclusive le decía yo, ¿sabes qué? Mira, yo sé que ya no me queda mucho tiempo, yo pienso que unos dos, tres, a lo mucho, cuatro años. Y esto no va a ser porque yo lo quiera dejar, sino por salud. Porque verdaderamente, en el transcurso de la vida van aconteciendo cosas. Recordemos que todo lo que le hacemos de joven al cuerpo lo paga uno de grande y yo creo que parte de eso, de parte de eso estoy pagando ya ciertos... Que el hecho de tantos años de estar cargando el audio también, tu cuestión lumbar y tu cuestión en tus brazos y todo, se va a trofear. Eso es normal. Si un motor se va acabando, pues obvio que no, también. Exactamente, así es. Así que, ¿qué más tiene usted en venta? ¿Qué es lo que vende de aquel lado? ¿Qué es lo que le puede ofrecer a la banda? Pues mira, tengo las Benzin que te decía. Ah, vamos a verlas. Vamos a verlas. Vean ustedes, tiene también estos. Estos, ¿qué marca son estos? DAS. Estas son marca DAS, también tiene estos drivers en venta y los tiene en business también por si alguien se interesa. Tenemos también... ¿Ya vieron el teléfono del señor ya, de Mujerito Gerardo, ustedes ya lo vieron? Vamos rápidamente, también tiene este... Las JZG. Ah, sí, también tiene otros drivers, que es marca GES. Es JZG o JZG. Algo así. La Benzin. La vía en sí, es una vía en sí. Sí, sí, la abres. Abre su cajuelita y vean ustedes, estas son las ocho bocinitas. Cuatro. Ah, son cuatro, pero todas son vía en sí. No, son tres vía en sí y una crack. Ah, es una crack, vean ustedes. Pues para hacer unos, ¿qué? Unos mediecitos con esos drivers. Sí. Están bien, ¿no? Bueno, ¿están trabajando bien? Bien, están bien, están trabajando bien. Miren sus bocinitas. Están bien, están. Están coquetonas, ¿no? Están coquetonas. Están bien. Están todas al cien. Al cien. Así como la ves, así están todas. Llega a un evento, ¿cómo lo recibe, no? Con un abrazo, qué bueno que viene usted a sonorizar. Este, ya hasta los grupos me imagino que cuando se lo encuentran le está de dar gusto, ¿no? Ya están, le dicen, ¿y cómo va a ir el audio? No, no, ya no, ni siquiera hacen cheque, ya saben que yo los identifico. Uno de ellos es 100% Matancera. Las Dinamitas son también las que ya no hacen cheque conmigo, porque saben que sé cómo deben de sonar. Alguna vez en la vida toqué con ellos. Alguna vez toqué con el Costa Mar. Ah, fíjense. Con el Costa Azul. Y yo esa música, soy honesto, no me gusta, pero... De su tiempo de Acapulco Tropical, ¿no? Sí, de ese tiempo, pero no en esos tiempos, sino un poquito ya más para acá, porque los he sonorizado y no ha llegado el bajista. Y me han dicho, sé que es bajista, ¿nos puede echar la mano? Pues sí, les he echado la mano. No es mi música. Yo, honestamente, mi música es el jazz. Y la salsa. Qué bonito, qué bonito, la verdad, este. Ando queriendo iluminación. Ando queriendo. Sencilla. ¿Cómo qué iluminación anda buscando? Pues mira, dos cabecitas, como decías, pero no tan grandes en potencia, porque las quiero para la cuestión de los grupos. No es tanto para la gente, porque como soy audio para grupos, no sonido, pues hace esa diferencia. Sí, exactamente. Y bueno, amigos, ya lo oyeron al señor Gerardo. Ando buscando una pequeña iluminación para grupos. En sí, no son cabezas móviles grandes, 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 grandes. Igual, pero si ustedes ven, ahí están. Si pueden enseñar los otros, si pueden enseñar los otros, este, por favor. Las unidades. Las unidades, porque la verdad es que luego la banda sí se interesa, ¿eh? Luego la banda sí se interesa. Y si dicen, lo hubieras mostrado, Miguel, a ver, ¿cuáles son? Miren, son estas. ¿Por qué no me saqué? Son estas unidades. Drivers. Son dos de estos. Y de estos a los chiquitos estos de edad. En calidad, la verdad, honestamente, yo creo que DAS. Sí, ¿no? En calidad. Aunque estén más... En potencia, yo creo que... Aunque estén más pequeñitos. Aunque... ¿Pero sí están funcionando estos? Sí, están funcionando. ¿Sí? Ven ustedes, amigos. Redes sociales, este, un teléfono donde se puedan comunicar con ustedes si quieren alguna sonorización. Eh, sí, sí, teléfono. Soy malo para el internet con ganas. La verdad, mi hija es la que me ayuda. Mi hija es la que me ayuda. Sí, hay un teléfono. ¿Lo puede dar o hay así? Sí, 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 lo puedo dar. 55-21-35-66-07. Bueno, pues aquí mi hijo DJ Pambán le va a poner el teléfono. Se pueden comunicar con él. ¿Lo puede repetir, por favor? 55-21-35-66-07. Obviamente esto con el señor Gerardo Torres. Exactamente, Gerardo Torres. Obviamente si quieren alguna sonorización de algún evento. Más de 30 años, ¿no? 40 años. 51. Imagínense, entonces estamos hablando más, más de medio ciclo. Sí. Voy a cumplir 52 ya. Más de medio ciclo en la música. En la música, sí. En la música. Y bueno, pues, amigos, ahorita regresamos, ahorita regresamos. Vamos a ver, este, por ahí nos va a enseñar algunas cositas que él, él vende, él vende. Allá, este, ¿en dónde? ¿En Tasqueña? En Tasqueña, sí. Está el sindicato de músicos allá en Tasqueña. Todos los martes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, se hacen business, se puede vender o se puede negociar equipos, este, de todo ahí. Ahí, al principio éramos nada más 50 y cada quien respetaba su género de venta. Hoy en día, ya son como 300 y venden, todos venden audio, venden instrumentos, venden percusiones, es más, venden playeras, venden... Híjole, ¿cuántos años está trabajando ahí, este, o vendiendo, cambiando? 30, ahí en Tasqueña, 36 años. Fíjese que a mí me gustaría ir un martes a grabar todo ese, este tianguis, me han dicho porque es de puro, puro business, puro que puede comprar. Y me imagino que usted, siendo el señor Gerardo, imagínese que nos lleve, ¿no? Y que nos lleve a conocer ese, pues, ¿cómo se le puede llamar tianguis? Se le puede llamar este... Es un bazar musical. Es un bazar musical, este, no sé, me gustaría, señor Gerardo, no sé si usted se compromete aquí en las cámaras, de que lleve a Miguel Maximani a grabar todo eso. Ese, ese, ese bazar, este, en las cámaras, que se haga un video de dónde queda, qué es lo que hacen ahí, qué intercambio. La verdad, no sé si usted nos, nos podría hacer el favor de que un martes nos pongamos de acuerdo e ir a ese, a ese bazar musical, porque estaría muy genial que el señor Gerardo nos lleve, nos lleve, ¿no? Y que vayamos con él a conocer ese, ese bazar. Sí, me gustaría, ahí se darían cuenta cuánto me quiere la gente. Estaría muy, muy bueno, ¿no? Porque, tú puedes recorrer el bazar en media hora. Sí. Pero a mí cuatro horas no me alcanzan porque me paran, me detienen. ¿Cómo has estado? ¿Qué haces de que te has dedicado? Y la verdad, no me alcanza. Entonces, ¿se compromete QV? Sí, puede ser, sí, claro que sí. No, 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 no. En Estados Unidos es muy famoso. Bueno, pues, señor Gerardo, ¿nos puede mostrar su equipo de audio con lo que usted anda sonorizando? Claro que sí. Bueno, pues, amigos, vamos a conocer el equipo de audio del mecánico Gerardo. Pues, ven ustedes, aquí nos encontramos en la puerta luego, luego, pues, unos medios, unos mediecitos con la marca E.A.W. del L-Acoustic. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No, este, ¿qué marca son? L-A215. ¿Cuántos años, cuántos años con estos medios? Hoy, como unos 20 años. ¿Puedes pedir tú? Ya, y sí le han salido. ¿Son originales los bafles? Son originales. Son originales. ¿Los compró de tienda o...? No, me los vendió un amigo. ¿Sí? Un amigo. ¿Y nunca se le han descompuesto esos? Nunca se le han descompuesto. Entonces, ¿eso quiere decir, amigos, que si no, nunca se les han descompuesto? O son muy buenos o sabe trabajar. Pero ahorita lo vamos a investigar todo eso, ¿no? Todo eso. Todo eso lo vamos a investigar. ¿Aquí arribita, pues, qué nos podrías mostrar aquí arribita? Aquí es una mezcladora Allen & Heat de 16 canales. Una Allen & Heat. ¿Por qué Allen & Heat y no una Behringer o una Soundcraft? ¿Por qué? Bueno, te voy a decir honestamente, he pasado por todas las marcas. Pero me he dado cuenta que para sonorizar en vivo y ser muy rápido, lo análogo es mejor que lo digital. La gente no llega nunca temprano a hacer el check y eso te complica. Entonces, con lo análogo es muy rápido. Ah. Sonorizar en vivo. Obviamente, ¿cuántos, cuántos, 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 cuántos medios andan trabajando? Mira, ¿trabajo estos cuatro o trabajo unos cuatro que hice yo? Ahorita nos va a mostrar los otros cuatro. Este es el equipo que se, este es el equipo que se lleva usted a, a sonorizar. ¿Cuántos gravecitos? Dos nada más. ¿Con dos graves? Con dos graves dobles. Estos graves, ¿usted los hizo? Sí. Vieron ustedes, amigos, estos son los graves que hizo el señor Gerardo. Estos son los graves. Estos graves tienen doble bocina. Tienen dos de 18. Dos de 18. ¿Qué bocina andan trayendo estos gravecitos? Estos graves los estuve armando con ProSong 750 y con la P300 de RC-F. Ok. Y estas, y obviamente... Estas traen las de 15 de 4 pulgadas de 1000 y la cabeza EAW. Ay, canijo. No, pues sí. Estos han de ir bonito, ¿eh? Estos se han de ir, pero muy bonito estos medios. Estos medios se han de ir muy bonito. Y obviamente, ven ustedes de este lado. ¿De este lado qué tenemos? Ahí tenemos una Soundcraft. A ver si la puede voltear. Está de cabeza. Entonces, ¿toda su vida se ha sonorizado usted grupos? Sí, toda la vida he sonorizado grupos. Más que nada, pues, soy músico. Pero la necesidad y el audio que me ha fascinado siempre de toda la vida, porque inicié siendo sonido y bailando con la changa, con el Casablanca, con el Pancho, con el Rolas. O sea, que sí ha tenido su historia con todos los sonidos y grupos. ¿Cuántas sonoras de la mitad ha sonorizado? 32 diferentes. ¿32 sonoras de la mitad? ¿Y hasta las contó o qué? Sí. ¿Sí? Sí las he ido contando conforme las voy sonorizando. Qué bueno. Y estos, a ver si podía sacar un mediocito de esos. Esos se ven bien coquetones esos medios, ¿eh? Esos se ven muy coquetones. Ay, canijo, ¿están pesados? Sí. ¿Están pesaditos? Pues, ¿qué traen? Ay, canijo. ¿Qué bocinas traen? Son JBL. ¿Son JBL esta? Oh, ya. ¿Y su drivercito? De neodimio. Ah, ya. ¿De cuántos watts? De 80 watts. 24. Entonces, ¿usted los armó? Yo los armé. ¿Y qué tal se oyen? Oh, yo sí se oyen. ¿Se oyen muy bonito? Se oyen muy bonito. Le compiten al E.A.W. ¿Sí? Sí, sí. Estos son los que, estos son como lineales. Estos son lineales. ¿Verdad? Para que me entreguen el material, el bumper, Orsic, el bumper, con los pines para ponerlo en lugar. Ya tengo el estuche para las bases, el estuche de los cables para la iluminación, tengo todos los puentes y menciones de puentes, todos originales neutric. El estuche de los micrófonos, el estuche de los micrófonos, metas, con cables neutric. ¿Puede destapar los micrófonos? Porque es un estuche de puros micrófonitos, ¿no? Sí, es un estuche de micrófonos. ¿Cuántos micrófonos tiene usted para sonorizar una banda? Para un grupo. Tengo 24 micrófonos. 24 micrófonos. Aquí en este estuche caben 12, el ese que tengo aquí. ¿Cuántos años sonorizando me decía usted? Desde el 86. 86, fíjense ustedes. Fíjense ustedes cómo tiene guardadito todo. Obviamente, pues, obviamente, tantos años de experiencia. Hasta para enredar un cable, hay que saber, ¿eh? Sí. Son neutric, ¿tienen 20 años conmigo? 20 añitos con usted. Y ahí están todos los micrófonitos. Ahí se ven todos los micrófonos. Miren ustedes. Ahí están todos los micrófonitos. La verdad que, pues, todo, todo. En esta parte vienen los cables de línea y los, y otros micrófonos. Fíjense nada más. Qué bonito. O sea, todo, todo en orden, ¿no? Sí. Como debe de ser. Y bueno, amigos, ahí está. Ahorita vamos a despedir el video, ahorita vamos a despedir el video. Pero antes, antes quiero mostrarle. La verdad es que es una persona, una persona que la ha luchado más de medio siglo. ¿Por qué es medio siglo? Porque son 50 años de que ha vivido de la música. De la música. Él, pues, de la música, este, no sé, hizo esta casa, de la música. No, esta casa la recibió mi esposa. Sí. Ah, de. ¿Qué ha hecho de la música? De la música. Así que me puede decir usted, ¿qué me puede decir qué ha hecho de la música? ¿Qué ha tenido? ¿Qué frutos ha obtenido la música? Bueno, de la música conozco toda la república y varios países. ¿Sí ha viajado? Marruecos, Italia, España, Francia. Y allá, ¿qué fue a hacer? Tocando como músico. Sí, sí que sí. O sea, aparte de sonorizar, ¿toca algún instrumento? Soy bajista. De hecho, acompañaba comediantes, cantantes, imitadores. Y eso nos hacía viajar en los transatlánticos. Ay, qué padre. No, 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 imagínese. Entonces, yo pienso que el día que usted le tenga que decir adiós a todo esto, sí lo va a sentir. Esa es toda una vida. Es más bien, no toda. Es toda la vida que de músico y el día que... Porque yo, no sé usted, no sé usted, señor Gerardo, pero yo pienso que algún día sí le tiene que decir por su familia, por usted y por su salud. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Definitivamente, de hecho, ya mis hijas y mi esposa me piden que ya... ¿Qué ha de eso? Yo les pido, déjenme unos dos, tres, cuatro añitas y ya le paramos. ¿Verdad? Un poquito más, un poquito más. Todo depende mucho de lo que me digan. Me fui a hacer unos estudios, todo depende de los estudios, hasta dónde continúe. Y si no es indiscreción, señor Gerardo, el día que usted se llegue a retirar, ¿qué va a hacer con su audio? Mira, yo creo que se lo voy a heredar a alguien que sepa valorar. Sí, fíjese nada más. Ojalá que sea mucho tiempo, señor Gerardo. Ojalá que sea mucho tiempo, este, todavía más. Fíjese que yo trabajaba en una empresa, en una textil, trabajé 18 años. Este, había un señor que le decíamos, don Magdaleno, así le decíamos. El señor, este, pues se jubiló, se salió y al año falleció. Sí. Pero, ¿sabe por qué? No, porque estaba malo. Sino, sino, sino que porque él dejó de trabajar. Le ganó. Se prende la mezcla, para que no haga disparos de ningún pico, ningún punto de nada. Ok. Aquí está. Y bueno, amigos, pues ya llegamos a qué casita, llegamos a qué casita. La verdad es que este, como ustedes pueden ver, ustedes vieron la mentalidad del señor. Pues, la verdad se le, se me hizo un nudo en la garganta cuando lo oí hablar que no se quería despedir de esta música. Porque, pues muchos años, imagínense, medio ciclo, como lo dije ahí. Medio ciclo de vida en la música. 50, 51 años. Y la verdad, la verdad, amigos, este, son cosas que, pues a lo mejor, a lo mejor este video se les hizo aburrido. Porque siempre ando, este, pero siempre hay que tomarnos luego las cosas con seriedad. Cuando vas a una entrevista, cuando vas a visitar a alguien sonidero, músico, que le guste la música, ¿verdad? Entonces, este, si se dan cuenta, pues casi no, no echamos mucho cotorreo. Porque, obviamente, también hay que saber respetar a la gente que, pues, obviamente es con unas personas de respeto, ¿no? Así que, amigos, pues no me queda más que agradecerles. Vamos a seguir subiendo videos. El siguiente video ya está un poquito más cotorro, como lo que ustedes han visto en Maximanía. Y, pues, este, este video, este, ya saben ahí las cosas que ustedes quieran. Ah, déjenme decirles que las bocinitas, amigos, las bocinitas yo me las traje. Ya después hicimos otro business, le dejé la mezcladora. Si ustedes quieren la consola, la esa, este, Soundcraft. Si ustedes la quieren, él la tiene a sus órdenes, amigos. Él la tiene a sus órdenes. Ya se la, se la dejé. Porque me interesaron más por las bocinitas. Dije, pues, mejor voy a hacer unos mediecitos. Unos mediecitos con esas de 10 pulgadas. Y me interesé por los drivers y unas bocinitas que voy a hacer unos mediecitos. Pero, bueno, ahí hay varias cositas en venta que pueden ser business, comprar. Es un señor, como ustedes lo, lo, ustedes lo oyeron, vende allá en Tasqueña. El cual, pues, vamos, vamos a ir a ganar. A lo mejor uno de ustedes ya saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que venden allá en Tasqueña y todo eso? La verdad, yo en mi vida nunca he ido. Sí me han comentado, pero nunca he ido. Estaría chido ir a ver qué agarramos, que ustedes quieren algo. Me lo pueden encargar y lo compramos y después hacemos business, ¿no? Pero, bueno, eso es más adelante. Mientras tanto, recibo un fuerte abrazo de tu amigo Miguel Hernández. Y como siempre, como siempre he dicho, mi Virgencita, mi Dios Padre, te siga bendiciendo a ti y a los tuyos. Recibo un fuerte abrazo de parte de mi hijo DJ Bambán, un servidor Miguel Hernández. Esto fue una historia de música. Esto es Maximanía en Movimiento.